Hola, hola, yo soy Betty Farías y dice Lucreasi Salazar 8.1-32 Bueno, qué linda persona eres para compartir tu conocimiento, cómo se llama tu canal de YouTube, quiero seguirte, un abrazo desde Costa Rica de la MOL Bueno, todas mis redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, que ya no es Twitter, etc. Todas, todas, yo soy Betty Farías, exactamente como estoy aquí, estoy en todas las redes sociales, tienen el banner que es la foto más larga y la misma foto de perfil en todas En el canal de YouTube tengo playlists o listas de reproducción que pueden seguir ustedes ahí más organizadamente Si quieres todo para principiantes, ahí está, si quieres la receta de la pasta flexible o porcelana fría, ahí está una playlist Si quieres muñecos de Navidad o cosas para Navidad, ahí está, que de vacas, ahí está, o sea, hay como listas de reproducción que todo está más organizado que en Facebook Pero en todas las redes sociales estoy exactamente igual de la MOL, bueno, te quiero, bye